Bueno, pues aquí estoy en Valencia ¡Ay! Ahí vale Aquí está el mesón ese Vamos a la catalana No sé, creo que nos hemos pasado a Barcelona Ah, vale, estamos en Valencia No, vale Y nada, pincho moruna Típico de Valencia Morcilla gasea Típica de Valencia de Valencia Todo muy típico Lo único típico fue la naranja Cuidado Esto seguro que es la primera vez que lo veis Esto no lo ponen en el Mercado Medieval de Albacete Luego aquí está la... ¿Cómo se llama esto? No sé, que no me acuerdo ¿Cómo? Estación de 1 Estación de 1 ¿Cómo pone? Bueno, pues nada Aquí estoy En la estación de 1 No sé, saluda No cuela Pues nada Eso Mira, eso se ve La cabeza Justo 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 No me ve mi dedo Justo aquí la voy a coger Y luego no sé Para allá está el León Y ahí está Voy a quitar todo un poco Y aquí está La Plaza de Toros Bueno Bueno, aquí voy a hacer un vídeo Del Mercado Central De Valencia Para compararlo con el de Budapest Que la comparación es Odiosa, claro Pero bueno Este solo tiene un piso Y este no es como... Este es como todos los mercados del mundo Los mercados del mundo O sea, el de Budapest Que es el mejor del mundo Que huele a comida rica Chorizo recién hecho Esto huele... Y no sé Pongo una calabaza Cosas Vamos a cruzarlo Hola Montse Y una vez Una vez más Mira aquí Los buñuelos típicos Muy ricos Por cierto A la Montserrat le han gustado Que eres un nombre encantador Para decirlo en valenciano La Montserrat Bueno, de igual Si es lo mismo Y nada El mercader Vale, si es Mira Nombre Que pilladón A ver ¿Dónde pone la Montserrat? Mira, ahí pone mi nombre Ah, mira Montse Montse Bueno, bueno Vamos a hacer un simulato Como si fuera aquí esto ¡Ay! Surfies en el xanografo Surfies tortillet Aquí podemos ver Un bocadet de tortillet Ya Tío, que mentiras No se me saco, ¿no? Especialmente ¿El que? Saludos, eh No, no, no No, no Bocadet de tortillet Dale un bocado a la cámara O sea, dale el bocado a la tortilla ¿Estás hablando, o no? Sí Y esto, y esto señores Es un pilladón Al bocadillet de tortillet Y ahora a Montserrat Mangiendo Bocadillet de tortillet Bueno, pues aquí estoy Estoy aquí esperando Esperando a ver si Empieza la marg Estamos aquí en la plaza del ayuntamiento Pues nada ¡Gracias! 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 ¡Bueno, quiero subir la carga de velocidad! ¡Estamos locos de la cabeza! ¡Nos vamos a matar aquí! ¡Tírate, chaval! ¡Tírate, Nano! ¿Estás grabando? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, mira! ¡Aistes! ¡Esta está calentita! Madre mía, ala vámonos, que nos sustiramos, madre mía de la moneda, esta es la cara, esta es la cara, de adensión, de adrenalina, es esta No por aquí ahora, ya, 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 dame unos tripis y yo ya me subo, si no, esperate, esperate, es que esta es la buena Es que en la mochila llevo mucha comida Si, en tu cuerpo Y aquí también En este tenemos que ir Espectacular Pero ahora baja Para atrás no lo hago Dale a cortar Ahí va la Montserrat Ahí va el lanzamiento Madre mía, no serás tú Velocity man Espérate que voy, eh Hostia, hostia Oye, porque tú repas Déjame ir Montse, que no estás grabando Pues no he grabado Levantate, anda Cuatro menos veinte ¿Puedes trabajar ya? No Una Dos Tres Ahí va Montserrat Saluda Montser Esta es una de las experiencias que hay que hacer Una vez en la vida Tirar Tirar It's raining men 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 Gracias.